¡Ay, este mi patojo se anda bañando! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Patojo más, por favor! Yo llevo más tres años de no bañarse. Una hora después... ¡Ay, este mi patojo que no se apura! ¿Qué he estado haciendo en el baño? ¿Qué es lo que estará haciendo? ¡Vos! ¡Patojo! ¡Mijo! ¡Apurate! ¡Salí de bañarte ya! ¡Rápido! ¡Y voy a hacer el almuerzo! No escucho. ¡Mira que está haciendo el baño! ¡Cállate, mamá! ¡Ay, un patojo! ¡No es el caso! ¡Pare ese pato! ¡Cállate que está haciendo el baño! ¡Ajá! ¡Such lines, papá! de la Cuba, Cuba para siempre, Cuba que vivan siempre, que vivan siempre en Cuba, Cuba para siempre, el Malecón, Cuba para siempre, la Plaza, Cuba para siempre, Santiago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light at the menorah, let's have a party, we'll all dance the hora, gather on the table, we'll give you a treat, that we don't mean to play. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!